Si usted desea disfrutar lo que es esta Semana Santa, visite las bondades que tiene el país en materia turística. A continuación un reporte de nuestro compañero César Funes del paisaje hermoso que tiene Cayos Cochino. Veamos. Cayos Cochino es un paraíso del Caribe. Sus cristalinas aguas color turquesa y sus playas de arena blanca hacen de este lugar una verdadera joya del sector insular de Honduras. Este archipiélago se encuentra ubicado a unos 40 kilómetros de la ceiba. Está compuesto por 13 islotes y dos islas pequeñas. Este sitio es considerado el segundo arrecife de coral más grande del mundo después de la gran barrera de coral en Australia. Al visitar Cayos Cochino, los turistas pueden realizar varias actividades como observar la vida marina que puede ser apreciada a través del buceo y el snorkel. Caminar por senderos donde se puede apreciar la búa rosada, un reptil mucho más pequeño y pacífico que su pariente de tierra fiel. Es una de las razones por las que mucha gente también viene a este lugar para venir a ver lo que es la búa rosada. En Honduras tenemos 107 diferentes especies, solamente el 10% es venenosa. De ninguna de las que está aquí hay que tener miedo, ninguna de ellas es venenosa. Relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca, así como explorar las islas en embarcaciones y conocer la riqueza natural de este sector. Cayos Cochino es un sitio muy interesante por las bellezas naturales, por las playas, por los arrecifes, por las bellezas de las islas. Disfrutar de la cultura garífuna viva que habita en este sector, principalmente en la isla de Chachahuate, donde además se puede degustar de la gastronomía de la zona a precios módicos. Por su belleza escénica, varias productoras europeas han elaborado programas de reality show en este sitio, exponiendo imágenes de nuestro país en programas exitosos en el continente europeo. Por todo esto, Cayos Cochino es el sitio perfecto que no puede dejar de visitar estas vacaciones de verano 2015. Para 11 Noticias, César Funes. Bien, yo no sé usted, Raúl, pero yo solo al ver esas imágenes, me entro así aquella como adrenalina, emoción para poder visitar los bellos destinos que nos ofrece Honduras. O sea, que ya no quiere ir a Miami entonces, ¿verdad? No, 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 ¿para qué? Aquí tenemos mucho.